Todo el mundo, cuando se hizo este encuentro y se puso en el programa de la fiesta, pues en el programa y en dicho cartel estaba inscrito como que iba a haber una sorpresa. Pues llega la sorpresa, llega una parte también importante de esta noche, aparte de las 12 voces que hoy hay aquí, llega una parte importante. Con 17 años de edad, vecina e hija de este barrio de Barriada, comenzó en el ballet a sus 10 años y desde que empezó siempre tuvo claro cuál era su ocasión. Es una persona luchadora, amable, sencilla y consigue lo que se propone y por eso y mucho más ha llegado hasta aquí. Iniciándose en el entrañable ballet municipal de Galda, regentado por las grandes de Olga y Mercedes que hoy se encuentran aquí entre nosotros. Hoy, Yanely Santiago Mendoza, vecina e hija de este barrio de Barrial, nos va a interpretar una danza muy bonita que representa la canción al cantar fuerte el aplauso. Un escalofrío de la cabeza a los pies, yo más yo que nunca, ni ahora, ni antes, ni después. Un pellizco agudo atravesándome la piel. La más tierna caricia, un beso lento, lengua de miel. El llanto más amargo, el llanto más amargo, el alma abierta a la libertad. Lo que un pájaro, eso es lo que siento yo. Al cantar. 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 no hay dolor, vibra fuerte en el pecho, mi aire, el agua, el sueño, el sol, lo que un pájaro albor, eso es lo que siento yo, al cantar, al cantar, al cantar. al cantar, al cantar. al cantar, al cantar. al cantar, al cantar. al cantar. al cantar. al cantar.